Hola, pensé que se había muerto la cámara, pero eso es súper rara No sabíamos lo que estaba pasando Es que esta cámara literal, como es tan pequeñita, tiene solo un botón Entonces, como que si la haces tres veces, es para una cosa si la escuchas una vez Para otra cosa si la tienes escuchada por tres segundos Y para otra cosa Eso es súper raro En fin, estamos en un restaurante Sí, es un restaurante Sí, es un restaurante Que nos gusta mucho Y es súper chiquito Y queda música en la casa Gracias Y a GoPro Es tan pequeñita, ¿verdad? Y acabo de pedir burrata Obvio Y todo el mundo es como, es una cámara súper chiquita Y es un restaurante pequeñito que se llama Croft Alley Y queda en un alley, o sea, como un callejón muy chiquito Y realmente se queda en un alley Sí, y es muy lindo Sí, y es muy lindo Entonces, esto es como la parte de afuera, pero adentro es como un balcón Y hay un árbol Y hay un árbol en la mitad, si lo ves, como creciendo en la mitad Es súper bonito Y adentro, o sea, el restaurante es como solo la cocina Y hay una mesa Y estas son las otras mesas que hay y como dos mesas afuera Pero es muy lindo Y es como saludable Es muy chévere Muy saludable Es increíble Es muy impresionante que es saludable Volvimos Hola, estoy corriendo Son como las 12 Y tengo una entrevista a la una Con CNN en español Entonces estoy emocionada Y un poquito nerviosa Pero bien Y esto fue lo que me puse No sé que pueden ver muy bien Es un pantalón vino tinto Rojo Unos botines cómodos pero altos Esta blusita Que es como colorida Porque casi siempre me he visto de negro En las entrevistas Y Con el pelo negro Me veo como morticia a veces Aunque me gusta Pero Para algo más amigable Y traje igual una blusa negra por si acaso Porque a veces prefieren colores planos Pero No tengo O sea, tengo como Colores planos O como rojo Y siempre también me he visto de rojo a negro Entonces Ya vamos Llegó No, lo voy a poner Por aquí Deben estoy Ay, no veo nada Mucho sol Aquí están las chicas Aquí están las chicas Aquí están las chicas Hi, chicas Hi I'm filming Oh my God Oh my God You're watching the car ¿Qué es lo? Ay Con tanto calor ¿Qué es lo? Bueno No grabamos nada En CNN Porque no estaba segura Si podía grabar Pero Ahorita subo una foto A mi Instagram Y vamos a comer En un restaurante Que Debbie descubrió Mexicano Mexicano Así que vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y recogimos a Johnny Yo estoy acá En la foto Miren lo que pedí Es un burrito Pero en un plato Sin la tortilla Entonces arroz Frijol Queso Guacamole Pico de gallo Chicken Y unos vegetales Acá También pidió Unos tacos Unos tacos Con carne Con lindos Con lindos Con lindos Con lindos Y Debbie pedió unos de Don't drop it En Johnny A burrito Pero no se lo han traído Un burrito mexicano Burrito mexicano Y miren que le llaman los brazos Y el lugar está muy bonito Lo acabamos de comer Y es la primera vez Que no me gusta la comida Que no me gusta Son gnocchis Si no ustedes han visto Esas pastas Que son como súper Como bolitas Nunca me han gustado Y las preparé igual Como porque Para no botar la comida Pero no me comí como nada De mi plato No me gusta Creo que es lo único Que no me ha gustado ¿Tienes sueño? Jenny estaba todo dormido Y todo dormido No sé si puedan ver la luna Pero sabe tan linda Mirenla Estoy hablando con la clica Estoy muy chismeando Pero Ay Odio que siempre quiero Tomarle fotos a la luna Como con mi celular Para snap o algo Y nunca sale bien Está muy linda Hay más agua Mira tú tienes agua Solo agua No Chupas mi oso Hola Hola ¿Cómo están? Estamos en un lugar Que se llama Laguna Beach Y Es bonito Y aquí acabamos de llegar Queda como a Dos horas Más o menos Dos horas y media De Los Ángeles Hola Y No hemos bloqueado estos días Porque he estado como loca Porque somos malas personas Grabando videos Porque si ya sabe Puedo hacer el top 6 De los NYX Face Awards Y eso es todo gracias a ustedes Y he estado grabando en las cajas que me llegaron Estoy dejando videos listos porque voy a estar dos semanas en un hotel Trabajando con NYX para hacer el último video Y con las otras 5 chicas que pasaron Así que he estado súper ocupada Y como que no les puedo mostrar nada de lo que estoy haciendo Porque todo tiene que ver con el último video Y es sorpresa Y esto Vamos a ver todo por acá Lo vamos a ver Cuidado Está bien You almost killed someone You almost killed someone No me voy a comer así Ah, ok Mira lo que voy a comer yo Mira lo que tienen dado Ambos de los sobremios Fish and cheese Y el coleslaw on the side Y el cambio también Ok ¿Y would you like a separate plate? Because I knew you were going to share Oh no, you were just going to have a coleslaw, weren't you? That's right Ok, can I Look at that car Look at that car Look at that car This car No, no All I said was that he was going to the hotel Or he's playing for them to the car Yeah, it's like the guys that were getting married after the war ¿Viste mi blog que dijeron que tú eres chilena, fijo? Por el... Por el... Esta weona ¿Cómo soy más flaca? ¿Cómo soy más flaca? ¿Cómo soy más flaca? ¿Y tú por qué no dices cachay? ¿Cachay? ¿Cachay? Si digo, pero... Nunca te he oído decir cachay Es que... Yo creo que mi... Mi mente sabe cuando estoy con gente que no es chilena Pero en mi caso le digo cachay O si no, no te entendería nada Si 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 Como que automáticamente ustedes Palabras que no decían palabras que no decían Ya... Pero cachay totalmente ¿Cachay o no cachay? Cachay o no cachay? Cachay o no cachay? Cachay o no cachay? Cachay o no cachay? Cachay, 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 cachay Cachay, 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 cachay ¿Me cachay o no me cachay? ¿Te lo cachay o cha cachay? Te lo cachay o cha cachay Te lo cachay, cachay, cachay ¡Hola! Esperen que la cámara está como torcida ahí Bueno, hoy es un nuevo día Y creo que vamos a tener que poner dos vlogs en uno Porque ayer casi no podemos grabar Porque entramos a la obra de teatro a la que íbamos a ir Y obviamente no se puede grabar Entonces... Vamos a salir Hoy me llegó otra cosita Que no venía dentro de la caja de NYX Que era de... Iba NYC Ellos siempre mandan algo Y esta vez no había nada Entonces... Creo que lo tuvieron que mandar aparte Y llegó ahorita Así que... Voy a grabar de nuevo La salida del último vídeo Del unboxing de NYC De NYX NYC De NYX Y... Me lavo el pelo Y hoy tengo un día de spa Bueno, como unas horas de spa Me van a hacer un masaje Y una limpieza en mi piel Hola... Ya volví a la casa Son como las... Dos... Y media O sea algo Y... Voy a comenzar a cocinar con Johnny Y llegué y lo asusté Está todo triste Está todo triste Miren que lindo Johnny estaba cortando ya todos los ingredientes Awww Johnny Y Logan ¿Tú también ayudaste Logan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estabas ayudando? ¿Tú también Emma? Mua... Dame un beso 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 No, no quieres darme besos Emma sí me da besos Mira... Emma dame un beso ¿Ves? Emma me da besos Logan Ok... Ya... Ya... ¿Qué estás haciendo, Johnny? No, Emma que tengo tratamientos muy caros en la cara Que no pagué por ellos, así que... No me los quites ¿Es ese cheese? No, no comas Tenemos que salvarlo para el burger Y Danny volvió a dejar algo Dejó su botella de agua Como siempre deja algo Hmm... Esta noche me va a venir Danny ¿Va a venir? Un rato Bueno, eso dijo él, puede que se extienda más Sorry, I was juggling Vamos haciendo ahora esto Maíz con cebolla Y un poquito de aceite de oliva Y vamos a cocinarlo Hasta que la cebolla esté blandita Y el maíz esté amarillo pollito Y listo Ok, ya terminamos de cocinar, miren Y miren ya como se ve con esta rara ensalada que nunca he visto en mi vida Pero se ve rica ¡Yummy! ¡Yummy! ¿Qué haces? Lo voy a decolorar mis cejas ¿Bien? Por el bien de mi maquillaje de NYX ¿Lo escuché bien? Sí Y yo no me voy a hacer nada, todavía Pero mi ceja no el pelo, todavía no Pero no se puede hoy porque si no tienes que bañarte y estar sola No no, no no no, no, no today I said not today Okay Porque esto no la puedo guardar para mostrar Yo sé ¿Qué? Necesita nada No, no necesito un plato Bueno, ésta está aclarando un poquito, ésta no. Pero necesito que estén tan blancas como mi pelo. Recién te lo pusiste, ¿qué crees? ¿Qué va a salir? Es que mi pelo de color es más rápido. ¿Qué es mi pelo? Es que mi pelo. Marapuchas. ¿En dónde está la estrella? Es bueno. ¡Ah! No tengo ojos. Ok. Esto es lo que quiero. Van a ver lo que pasa. Y mi pelo. Está muy raro. Pero me gusta. Se ve muy bien. ¡Ven, se ve muy blanca ahora! ¡Miren! Me mandaron florecitas de Beautycorn. ¡Qué lindos! Tenemos que ponerles agua, mi amor. Y algo de Benefit que voy a abrir. ¡Hola! Y bueno, ya sé que este vlog va a ser lo más mezclado de todos estos días. Pero como no les puedo mostrar muchas cosas, entonces he tenido que grabar solo pedazos del día. Pero, les quiero mostrar algo. Algo, algo, algo. ¡Miren mi maleta! Ah, pensaba que iba a ser mi maleta. Ya está casi lista con ropa y eso. Ahí está solo ropa. Me falta todavía meter zapatos, las cosas de aseo personal y otra maleta para el maquillaje. Y me voy a llevar el computador grande al hotel. Intentro, es porque, aunque sea en el concurso, tengo que hacer que trabajar. Y no me gusta editar mi computador chiquito. Ya no creo que ahora. ¿It's so hard to wear it now? No. Sí, digamos que yo no veo bien el computador. Si se me ve los ojos, imagínate, no es la pequeñita. Y en este momento estamos saliendo a... Mi pelo está... No está sucio, pero tiene laca como de hace un día. Y me lo intenté peinar, entonces miren, se queda así como parado. Fijo. Y me está creciendo ya. ¿Te acuerdas cómo lo había cortado? ¿Cómo está acá cuando me lo pinté de azul? Voy a hacer rápido el pelo. Y estaba pintando... Estaba pensando pintármelo de rubio. Pero no quiero ahorita con los nicks, porque... Si no me queda bien, ¿qué hago con mi vida? Si no tengo que estar en un evento, digamos, está como dos semanas en algún lado. Me puedo poner pelucas y eso para los videos, mientras me lo voy aclarando. Pero... Ustedes no podían ver eso. Espero que no haya salido. Pero... Como voy a estar en un evento. Y vamos a salir a un hotel, tal vez haya piscina y cosas así. Entonces no vamos a andar con pelucas todo el tiempo. Mi me estaba cogiendo la cabeza, pero estaba como mirándome dentro del pelo. Yo como... ¿Qué miras? Y como... ¿Es tu pelo? Yo como... Sí, es mi pelo. Y ya... Y mejor... Ya estoy confundido. Ya acabo. ¡Como cuelos. ¡Como cuelos. ¡Como cuelos. ¡Como cuelos! ¡Como cuelos! Creo que son muy bonitos Porque son maquilladas Y por eso no me las quise rasurar Porque si las tengo decoloradas También no me las puedo pintar con maquillaje oscuro Pero si no tengo cejas Pues me toca pintármelas Y se ve así como raro Y me tomo muchísimo más tiempo para que se vean medio bien Entonces ¿Qué piensas de mi? Que hay días que es muy diferente Con el pelo de colores O sin cejas O como un chico No sé Estoy acostumbrado a cambiar algo No sé No sé cómo decir eso Que está acostumbrado a que siempre cambie algo Siempre te cambias algo Eso ya estoy muy... Y... He visto gente que deja comentarios que dicen Sí O es aquí Que dicen Que ser mi novio O mi esposo Se debe sentir como... ¿No es mío? Se debe sentir como... Tener un novio diferente Sí 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 Cuando hiciste la... La carita de Sofía Me estaban diciendo como... Ay que chévere tener tu esposa O como tenerla como novia Porque se puede cambiar el rostro cuando quiera Cuando quiera Yo estaba como... Porque los hombres se aburren de una sola persona, ¿ven? Entonces... Hay que cambiar rindos Mentira O porque lo dicen A Johnny Que estamos cuestionando en la cara A los novios A Tarkin Que es uno de los cuatro asignadores a África Mentira Pero vamos a ir al centro comercial A ver si veo así como rápido Como ropa bonita Como vestidos o algo así Que me sirvan para... Eh... Los días que voy a estar allá en el hotel Con Nyx Porque... Con dos semanas Y... Yo he viajado harto O sea, cuando... Me tengo que ir Y llevo como a los looks listos Porque eso es lo que tengo que hacer todos los días Pero creo que nunca me voy dos semanas O sea, es mucho, ¿no? Siempre me voy como cuatro días O por mucho una semana Pero entonces... Estoy sorprendida Que en esa maleta Haya cabido toda la ropa Y... Nos dijeron que tenemos que llevar cosas cómodas Un look súper bonito para el día de... Pues el evento, mejor dicho El día que mostramos los videos Y eligen a la ganadora Y... Eh... Dice... Cocktail Attires O sea, como... Looks para ir a un cocktail Porque en los días que vamos a estar allá No solamente vamos a ir trabajando en el video Sino que en la noche O en las tardes Arrumbia Nos van a llevar a todos estos eventos Entonces está como el evento de Redken Que es uno de los patrocinadores Está el evento de... Clarisonic Que es otro patrocinador Hay otro evento que es en los estudios de Ipsy Que es para conocer a las otras ganadoras De las otras partes del mundo Entonces supongo que tendrán a la de... Tendrán a la ganadora de... Eh... Los Nordic Tendrán a la ganadora de... Eh... Bueno... De todos lados Y... Aún no he visto quién ganó a los de México Pero si saben Dejenme saber en los comentarios Y... Vi fue la de España Que hizo una cosa súper chévere Y súper bonita ¿Por qué? La niña que ganó de España Hizo un maquillaje como steampunk Para el último No estoy segura Creo que era anime El reto que tenían ellas Ah... Pero hizo como un steampunk O no estoy segura Si era steampunk Y ella hizo anime o steampunk Algo así Pero le quedó muy chévere Muy chévere Muy chévere Todos se han visto algo Yo me... Yo conocí a la chica que ganó el año pasado En la fiesta de lunis ¿Te acuerdas? Que tenía el pelo como... Creo que lo tenía... Gris en ese momento ¿No te acuerdas de ella? No Ah bueno, ella No lo recuerdo de ella Me habló con ella por... Instagram Y ella fue la que me mostró La niña que ganó Me dijo La vas a conocer allá Y... Estoy cansado ya Quisiera ir a House of CB a comprar Cosas Por las que necesito varios vestidos Si necesitara uno Me lo compraría ahí Porque no son demasiado caros Pero tampoco son baratos Entonces si necesito como 5 Me quedo sin plata Para siempre Si creo que cada vestido Hay unos que costan como 120 dólares 100 Hay unos de 80 Entonces no está mal si nos le compra uno Pero varios no Miren allá está Oh House of CB London Es de Chris Brown No No Sí 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 Ay yo sé voy a dormir painkler ¿Sabes qué usé? Para alisármelo un poquito Porque estaba todo... Me lo había cogido ayer Ok Ok El cepillo, sé que te gusta es un cepillo super normal de un cepillo pero no lo conecta y se calienta y alisa el pelo pero como les dije ahorita tengo muchas lacas del pelo como de los días anteriores que me gusta por el caso me he cogido el pelo y está súper tieso mira el desnivemo miren estos pincitos que lindos no los había visto no está bien después ya compramos compré como un enterizo que se veía súper cómodo pero chévere es como para andar así durante el día y yo me hice como una chaqueta súper linda pero vamos ahora arriba a ver si tienen algo que más elegante porque es que estoy en un momento de mi vida porque yo tengo épocas entonces hay épocas en las que me gusta vestirme como súper femenina que lamorosa otras épocas me gusta vestirme muy cómoda entonces compramos como sólo ropa de hacer ejercicio como legis así pero es muy chévere entonces que no lo puedo usar así durante el día y como con chaqueta chévere así otras épocas me quiero decir es como sólo de negro y súper dark bien Johnny exactamente estamos comiendo mira sushi ya casi terminamos la hora de la genia que estaba como tenera si estábamos grabando y te dije sí una hora y después y mire que mi amigo Dani abrió una cuenta nueva donde va a poner como solo soquilla y styling y está está subiendo fotos de maquillaje porque está aprendiendo a maquillar y es de hecho muy bueno así que vayan y suganlo es Daniel Crujera Crujera ahorita les muestro en serio porque no es fácil describir pero subió dos fotos diferentes una ayer y una hoy de los productos nuevos de el cumpleaños de Kylie Jenner y Kylie le dio un like a los dos fotos de ayer y a otra hoy así que ella lo pilló claro que sí lo vio y esta noche una cosa que di una cosa que era todo un gloss te dijiste el resto no he pedido todo yo un gloss te dijiste porque se le cortó todo no no creo que tengo dos más pero solo un gloss creo que tengo dos más sí y yo siempre soy rápida y ya tengo la cuenta abierta en la página de Kylie entonces es súper rápido de comprar pero el día que sacó el día de cumpleaños me acordé como de las 3 y 5 que iba a sacar las gotas y cuando me metí obviamente estaba todo agotado lo he sacado a las 3 pero Dani y Josh lo pudieron comprar entonces vamos a hacer el video juntos de como creo que va a ser como un look o como pasar un look de día o un look de noche o algo así y ya compramos las cosillas bueno ya las pusimos en el carrito y ahora vamos por cosas para Emma y Logan para estar así que vamos a ver es que se acabó lo de literal manguer y necesitamos también las cositas de él estos y estoy a punto de quitar como uno de los pedazos que hice como prostético para mi cara para los knicks face awards que me tengo que ir mañana al hotel entonces si no funciona o si se llega a romper no sé qué voy a hacer de mí porque ya no tener tiempo para volverlo a hacer pero cruzamos los dedos y espero que funcione ya saben que no les puedo mostrar pero ya les diré cuando lo quita a ver si funcionó y me estoy pintando el pelo se me olvidó de decirles bueno hoy es domingo y es el día que me tengo que ir al hotel pero hasta ahora son como las 2 y tengo una reunión como a las 3 y media voy a ir con jonito a comer algo almorzar algo así y vamos a ir adivinen donde a correa no a la feria de las flores no ahorita está pasando la feria de las flores hablando de todo si? si no me olvides nada? nada 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 boring 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 esta camarita jamás se le acaba la pila a la... sabes que me falta empacar? todo lo de tecnología como así? como los cargadores de celular las tarjetas las tarjetas la luz oh my god, me gusta moverme ahí necesito... no sé cómo voy a llevarme todo pues... yo voy a ir y te voy a ayudar y también mi amigo no sé si justice nos va a llevar yo creo que sí bueno el principio de planes vamos a ir a prop alley que es donde fuimos el otro día que tal vez lo ganara este mismo vlog no sé porque tenemos vlogs chiquitos como de una semana como dos semanas sí pero... ah porque ya creo que son como las 2 entonces ya estaban recogiendo todo y... no nos tomamos el trabajo de entrar hasta allá porque... por aquí así que... llegamos miren que rosa aquí está ya estoy esperando mi uber que llegan 2 minutos me acompañas abajo? o no y ya me voy al hotel a ver los... a ver no a... participar en los next face over no me creo que se van a salir acá llevo mi maleta de ropa, zapatos y cosas para el pelo y mañana recojo... no niños mañana recojo lo del maquillaje porque veo cosas que se están secando y yo grabo hasta el martes entonces mañana tengo como medio día libre esperemos a ver que me dicen esta noche tm tm está en poca tarde ven yo estoy muy feliz tm 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 Gracias por ver el video.